Te entrego mi receta de guisantes con jamón He cortado una cebolla picadita y ahora estoy cortando en tacos un trozo de jamón Ahora voy a poner a pochar mi cebolla con sal para que sude bien Y voy a añadir unos ajetes, cuando estén por ajetes frescos los pongo casi en todos mis platos Voy a dejar que se infusionen los sabores junto con el jamón Para que se derrita su grasita y de ese sabor tan particular Y que los ajetes también rindan los suyos Como no quiero que se hagan del todo voy retirando los ajetes para incorporarlos luego al final Ahora he añadido un poquito de harina, no es costumbre en mi pero a veces lo hago Para espesar la salsa Incorporo mis guisantes ya cocidos Les doy una vueltecita con mucho cariño, mucho mimo Añado un poquito de caldo de cocción y lo dejo a fuego medio unos minutos He rectificado la sazón Pasado ese tiempo ya has visto cuando le faltaba nada 5 minutos para terminar Devuelvo los ajetes a la cazuela Sal pimento y a fuego mínimo incorporo unos huevos que se van a hacer al plato Enseguida al cabo de nada unos minutos lo apago y con el calor residual se hacen Porque quiero que la yema siga líquida todavía Et voilà Estos son mis guisantes con jamón Que como verás servimos de segundo porque de primero fue el día de la famosa ensalada De bacalao ahumado con naranjas sanguinas Et voilà Para todos los detalles en www.cocinafrancia.com